Duel 2 es proyecto Venga, a tope, tío Vas flotando, tío Vale, ahora sí, eh Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Vale Hostia Venga, Kike, fuerte Vale Venga Eso Vale Vale Va sobrado ahora, tío Vale Claro que sí, joder Sobrado, tu mazo fino, eh Ahora sí Escucha, Kike, llevo 25 segundos de vídeo ¿Puedes decir algo? En plan, como el discurso del rey en Navidad ¿Cómo es? Me llena de orgullo y satisfacción Sí A ver, subir esta piedra Y pasar de los 100 vídeos en... ¿Sabes? Armático Vale, y ahí tenemos a... Vale, entonces, la cosa es Vale, entonces, la cosa es